Buenas noches Cuando un amor se va, se sufre Demasiado tarde comprendí Esto es tema nuevo, disco nuevo se llama Cuando un amor se va Cuando un amor se va, se sufre Atención a la letra Demasiado tarde comprendí Es el grupo tormenta, buenas noches Baña, 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 baña Y el famoso Chiqui, riqui, ba Chiqui, riqui, ba Chiqui, riqui, ba Chau Ani, 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 Ani Noventa y siete Ahora, Bebuki, la chica del sabor Mis hermanos que ven, toda la banda, él está present Ya vemos y vemos, el pato y el año El amor de su vida, la famosa niña Dani Martín dos cruces, el famoso number one Ahora, internacional Presidante, saber el amor se va, como se cree Porque la ley de la vida, es que se le morí M.P. 13, siempre te vamos a seguir El otro momento, Bebuki, Chavir Para el mundo de mi vida y para la pequeña venida Allá nacido, de su tío, el famoso Dani La bandita que apilita, ahora Mi recuerdo, la famosa Kimberly M.P. 13, siempre te vamos a seguir 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 M.P. 14, siempre te vamos a seguir Cabrón, somos mi chulo, somos la reina de ir Sonriseros de pan ¡No como! Sabon, sí, el famoso cuero Chica paña, chuchoteta, chichoteta Mi hermosa esposa, mi hermosa y el cifero La palmasito Rodríguez Ella ha resentido los pequeños más hermosos Ayer Maite, la bebé dones, se creyó Mi choco jugoso, cierre con la palia Vuelve para la bella iglesia, hasta Nueva York Jesús, de parte de su mano, soy el manito Mi choco pequeña, Juanita Purnido Esta noche Para mi niño que lo olvido Mani Menosi, piwi, chico, naces José Penuchas, te pensaba Dona mi amor, Juanito Chambino Y Chester, en vez que también son muy famosos Puedo soportar tanta tristeza Que te lleve con la palia En mi corazón Y su llanto Impresionante El famoso braudio Morenita de sabor Como la de la música se liberó Y continuan los bandos Los bandos, los bandos, los bandos, los bandos Pasaduras, los bandos, los bandos Y el famoso Los bandos, los bandos, los bandos Toda la doble es Familia al doble A los Chacoche César Chacoche Chacoche Y de los llaves con la familia Papapapapaponia Noventa y siete Sigue la luna para mi compadre Superasparan Toda la vida suci Ella repé malditos, corazón Ya conté con el tema de un ángel en el cielo ¡Los! ¡Los! ¡Baila 97! Recuerdos que hay de ti ¡Un ángel en el cielo! ¡Vuelve a saber, amor! ¡Impresionante! ¡Por favor! ¡Los! Que solo contigo sonigueros chingados de pez ¡Agonicia lleva! El famoso Sentimientos Y el famoso ¡Aaah! ¡Y yo! ¡Baila 97! ¡Para mí impresionante! ¡La famosa rock! ¡Por ir a este amor! ¡Que nos sigue! ¡En todas las transmisiones! ¡Puedo soportar! ¡En vivo desde Facebook! ¡Saludos hoy! ¡Los! ¡El grupo de YouTube! ¡Y yo! ¡Cuándo un amor se va! ¡Mañera 97! ¡Esa noche! ¡Adiós! ¡El impresionante!